Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un vídeo donde voy a repasar los que para mí son los 8 mejores delanteros suplentes, los 8 mejores delanteros con As en la manga más que suplentes, tranquilos que lo explico todo ahora, calma, por favor calma, pero antes vamos a vendernos un poco, hay que venderse en la vida, en la vida hay que venderse porque si no pues te pasa como a mí. Aquí 5 días a la semana aproximadamente en Twitch, rozandito, muy cerquita de los 3050 seguidores ya, un follow se agradece muchísimo, por aquí un vídeo anterior cuando Youtube nos deje ponerlo, es decir cuando le de la real gana, ellos mandan chicos, son así, son una empresa un poquito más grande que mi canal. Bueno, dicho esto vamos a explicar un poco el vídeo. Vale chicos, pues vamos con un poquito de contexto como siempre para entender mejor el vídeo, lo primero de todo, lo fundamental tíos, es que esto va a estar basado siempre en que todos los jugadores que vais a ver en este top tengan la habilidad As en la manga o Super Super en inglés, no sé cómo serán otros idiomas, que es lo fundamental para hacer el vídeo. Chicos, estamos hablando de los mejores suplentes, los jugadores que te dan un plus tras salir desde el banquillo en segunda parte y demás, pues esta habilidad es lo que te marca ese plus, ese extra, ese foie, es decir, esos jugadores una vez los saques desde el banquillo lo que te va a dar es un rendimiento extra, ¿vale? En el campo, van a tener un mejor desempeño que un jugador que no tenga estabilidad, entonces con eso es fundamental, no puede no estar, eso es lo primero. Lo segundo, va a haber siempre un punto de objetivo en el vídeo, chicos, un punto de opinión, es así, voy a intentar basar un montón de cosas en objetividad, ¿vale? En datos, en puntuaciones, en rendimiento por supuesto, pero también, o sea, es imposible que no haya opinión, quiero que entendáis eso también, que hay un punto de opinión por supuesto en todo esto. Luego también, va a estar siempre basado en los jugadores que sean normales, es decir, jugadores que podamos adquirir siempre con GPS, ¿vale? Que no tengamos ningún tipo de traba a la hora de escoger a los jugadores, pues subamos al mercado y los podemos fichar, ¿vale? No va a haber post, no va a haber jugadores resaltados, no va a haber jugadores nominativos, simplemente son jugadores que podamos comprar con GPS en cualquier momento y estado del juego. Lo siguiente también que tenemos que tener en cuenta es que parte de la información va a estar basada siempre, pues basada siempre no, pero va a tener una pequeña base en iFootball Hub, es decir, va a haber datos que veáis que estarán sacados del max level de iFootball Hub, que para mí es la página fundamental a la hora de regirnos por estos datos, algo que considero muy importante. Y luego, pues las tres premisas que va a tener este vídeo, porque tiene tres. La primera ya la hemos dicho, y es que todos los jugadores tienen que tener la habilidad as en la manga, fundamental. Siguiente premisa, todos los jugadores que veáis aquí tienen que tener la habilidad remata al primer toque, considero esa habilidad fundamental ahora de definir a un delantero. Estamos hablando siempre de delanteros, ¿vale? De los mejores delanteros suplentes, los mejores delanteros con as en la manga del juego. Así que remata al primer toque para mí es absolutamente fundamental. Y la siguiente premisa va con el último que he dicho ahora, y es que tienen que ser jugadores que de manera natural puedan jugar de delantero centro o de SD, es decir, de segundo delantero. Insisto, de manera natural, sin perder ningún punto en su valoración, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esas son las premisas, chicos. Estos son los datos que os quería poner de contexto para antes de ver el vídeo. Recuerda que está en formato top y vamos con ello. Bueno, chicos, arrancamos el top con el número 8, que no es ni más ni menos que Sorloth. Y antes de empezar con Sorloth, aclaro una cosa que quizá no he dicho antes, y es que este es un top, y como top va de menos a más, ¿vale? Vamos a ir de menor a mayor importancia. Arrancamos con Sorloth, que lo encontramos, y repito, lo encontramos en la Real Sociedad, en el fútbol. Cuesta 20k, muy baratito. Supongo que este nombre nadie se lo iba a esperar, entiendo, o muy poca gente, no lo sé, pero la verdad que tiene unas condiciones muy buenas para ser el número 8 de este top. Disparo de Hano con Rosca, ya sabéis, tirito controlado con su pierna buena. Centro con Rosca, tiro de 3 de 2. Superioridad aérea, más cabeceador, es decir, tiene la habilidad de ser superior de manera aérea de los rivales, que esto vale para defensa y para ataque, para las dos, es decir, va a tener un plus a la hora de disputar las pelotas, y cabeceador, que es el remate, es decir, la precisión a la hora de rematar, remate picado, etc. Tiene las dos, tíos. Es muy alto, 1,95, tiene finalización acrobática, siempre va bien, es un plus. Tiene una velocidad de 85, aunque parezca que no, no es un delantero para nada lento, y tiene un contacto físico de 84. Sumado a que es cazagoles, que para mí es el estilo, el mejor estilo, y más teniendo en cuenta saliendo desde el banquillo, yo creo, que es un estilo de que no dudas de poner, ¿no? Y le sumamos las dos premisas que habíamos dicho antes, que remata el primer toque y hace en la manga. Lo dicho, para mí Sorlo tiene muy buenas soluciones. Centras, solución buenísima. Tiro desde fuera del área, tiene disparo de Hano con Rosca y centro con Rosca. Remate complicado, finalización acrobática. Es lento para nada, buen contacto físico para protegerse, sí, balón por encima para que le dispute también. Yo creo que Sorlo es un gran merecedor de estar en este top 8. Número 7 y uno de los que más he dudado a la hora de poner, sobre todo en la posición. Incluso pensé en algún momento no ponerlo. Al final lo he puesto porque he tenido buena experiencia con él, no maravillosa, pero buena. Nosotros que Martial lo encontramos en el United, 32k. Y es un cazagoles también, lo dicho, ese estilo para mí es muy sencillo de poner. Tiene disparo de Hano con Rosca, bien. Tiene vaselina que es un plus, ya sabéis que en este gameplay la vaselina está muy nerfeada. Velocidad tiene 89, es rapidísimo. Tiene una aceleración que compensa muy bien la velocidad que tiene, 84. Tiene además pasa el primer toque y rematamos como siempre. Remate el primer toque y ya es en la manga. O sea, tenemos un jugador muy rápido a la hora de salir desde el banquillo. Un jugador que tiene capacidad de definición cuando está dentro del área, como la vaselina, el disparo de Hano con Rosca. No tiene una mala finalización tampoco para nada. Y al final le he optado por poner el 7. Porque es un jugador que, pese a que no es un jugador bajito, que digas, tendrás que mirar un 70. Se mueve bien. O sea, no es un jugador que notas tan tosco como otros, ¿no? Como por ejemplo el caso de Sorlox, por ponerte un ejemplo. O otros jugadores que quizá veremos en este chat. En este chat, perdón. En este top. Ya pienso que estoy en directo. En este top. Así que he optado por poner a Martial en el 7. Porque la experiencia con Martial realmente supera un poquito lo que podamos ver ahora mismo en pantalla. Número 6. Un clásico en mi canal. He hablado muchas veces de él. Con él. Ojalá. Imagínate llamarlo. Oye, ¿qué pasa, tío? Hablamos de Mertens. Encontramos en Galatasaray. 34K. Y es un jugador, como he dicho, que incluso he dedicado vídeos exclusivos a él. A ver. Cosas que sabemos de Mertens. Y que hay que decir. En este parche lo han nerfeado. Le han quitado 11 de velocidad. Aún así, para mí es un jugador muy interesante a la hora de salir desde el banquillo con Asenamanga. Insisto. Ese enganche, que no es cazagoles. Enganche recorda que es un jugador que va a tender a venir a recibir un poquito más atrás. Pero que luego va a acabar como un delantero centro en el área y demás. No es el peor estilo para mi gusto, para nada. Pero sí que es verdad. Pues que hay que remarcar que es enganche. Luego tiene. Dispara el jano con rosca. Bien. Tiene varias habilidades de pase, tíos. Eso puede ser un plus a la hora de hacer combinaciones cerca del área. Tiene croqueta. Una aceleración de 90. Finalización acrobática. Equilibrio de 90. Y rematamos como siempre. Remata primer toque. Y obviamente es en la manga para que salga desde el banquillo. Me parece un jugador muy interesante. Muy móvil. Muy... 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 Muy sencillo de manejar. Muy sencillo de manejar con el stick. No te hace falta en regatar que tiene croqueta, por ejemplo. Pero es muy sencillo de moverte en esas posiciones. Y puede ser una muy, muy buena acción para segundas partes, sin duda. Puesto número 5. Un jugador que tampoco sé si os imaginé que iba a poner aquí. Hablo de Beto. Lo encontramos en Udinese, en Liga Italiana. 20k, muy baratito. Beto es cazagoles. Volvemos a los cazagoles. Y Beto es un jugador parecido al caso Sorlot. Pero, fijaos que Sorlot lo he puesto al 8. Y a Beto lo he puesto al 5. ¿Por qué? Pues porque Beto me parece que cumple quizá mejor con esa característica de sal desde el banquillo y pétame el partido. Tiene cabeceador superior de área, igual que Sorlot. Sí. Luego tiene delantero atrasado, tíos. Que es un sistema de presión. Es decir, vas a poder ahogar más a los rivales en esas segundas partes si necesitas una victoria, por ejemplo. O un empate. Es alto. Nada. Esto es igual que Sorlot, un centímetro menos. Tiene espíritu de lucha. Tiene velocidad de 85, pero, amigos míos, completamos con aceleración 87. Con un contacto físico de 82. Más remata el primer toque, por supuesto. Es cazagoles. Y es un jugador, pues eso. La puedes centrar. Balón por arriba. Puede presionar. Es fuerte y alto. Es muy rápido. O sea, no solo tiene velocidad, sino que tiene aceleración. O sea, yo creo que Beto es ese jugador que te puede explotar un partido sencillo. ¿Vale? Tanto si le das la pelota por abajo, en velocidad, eso siempre. Porque Beto va a ser un jugador tosco. Eso es así, tíos. Pero tanto si le das la pelota por abajo, como si le das la pelota por arriba, que es una de las mejores opciones, por supuesto. Balón al hueco. Es rápido. Acelera bien. Es veloz. Es una opción muy, muy buena. Yo lo he probado en cartas diferentes. Cartas especiales. Cartas resaltadas. No es mi estilo, por supuesto. Igual que Sorlot. Pero yo creo que negar la evidencia tampoco debemos. Puesto número 4. Yo no sé si este hombre os va a chirrear un poco. Yo creo que cuando lo explique, supongo que no. He puesto a Ben Yedder. Seguimos con cazagoles. Lo encontramos en Mónaco. 82K. A ver, Ben Yedder yo creo que si lo explicamos un poco, yo creo que es entendible que esté el cuarto. ¿Vale? Y es que, croqueta, vaselina, una finalización de 86. Actitud ofensiva de más de 90. Equilibrio de 90. Acompañamos con finalización acrobática. Es constante, amigos míos. Y luego, uso y precisión de perna mala. Muy, muy buenas en ambas. Si a lo mejor nos pusiese el nombre de Ben Yedder y aquí os estuviese poniendo el nombre de, no sé, me invento, de Sterling, a lo mejor diría, jajate, hostia, vamos a Sterling. Pero Ben Yedder es bueno, Dios. Es muy buen jugador. Y es una opción brutal para poner desde el banquillo. Pero absolutamente brutal porque yo lo he utilizado muchas veces. No es un jugador especialmente rápido, pero tampoco es un jugador que sea lento, que digas tu juegue que lento es. Eso es cierto, no es especialmente rápido, por supuesto. Pero todo lo demás, tío, tiene regate. Tiene soluciones como vaselina. Una finalización altísima. Una actitud y un equilibrio brutales. Y luego, el uso de pierna mala, tíos. Y la regularidad. Que sabes que tú lo tienes en el banquillo, pero sabes que lo vas a tener siempre bien. Finalización acrobática. Yo creo que el uso que le he dado yo, además, es un jugador muy agradable de manejar también. No es ese jugador que, insisto, no es un jugador tosco de, Dios, es que si me paro ahora con la pelota a ver qué hago. Para nada. Es un jugador muy agradable de manejar. Muy sencillo, para mi gusto. Y es por eso que está el número 4. Número 3 para uno de mis ojitos derechos. El 2 también, ya voy avisando. El número 3 es uno de mis ojitos derechos. Y aquí hay cosas que explicar. Hablamos de Ángel Correa, Atlético de Madrid, 76K. Particularidades de Correa. Especialmente una. Y es que su estilo de juego no es compatible con delantero centro. Y es jugador de huecos. Pero sí es compatible con SD, que es otra de las premisas que tenemos aquí. Entonces, mi recomendación en este caso es que Correa sea SD. En vez de ponerlo delantero centro, lo bajas un poquito de SD. Va a estar un poquito más atrás, pero no mucho. Y en ese jugador de huecos, a la mínima, ¡pum! Te va a hacer un desmarque. Las virtudes, por lo menos aquí. Croquetas, Puella, Disparo, Jano, Conrosca, Centro, Conrosca, Los Dostitos, Bueno, Pase en Profundidad. Ojo, que esto nos puede venir bien desde el SD. Polivalencia es un jugador polivalente. Mertens también lo es, por cierto, que no lo hemos comentado. Pero Mertens también es polivalente. Aquí el amigo Correa también lo es. Puedo jugar en diferentes posiciones. Esto también puede ser muy bueno para que digas tú, oye, pues mira, lo tengo que poner por banda. Lo pones por banda. El interior, sí. De extremo, sí. DSD, sí. De delantero centro, también. Te da esas opciones. Y luego es muy completo. No falla en nada, tíos. Todo lo que veis de Correa está en verde. Sí es verdad. Y antes de que me matéis, porque si lo vais a hacer, vas a decir, pero tiene mala definición. La definición se puede arreglar en los levels del jugador. Pero sí es cierto que tiene una finalización un poco más escasa. 76. Eso es verdad. Hay que decirlo. Pero todo lo demás, chicos, Correa a mí me parece un suplente, pero muy top. Y es por eso que está el 3. Bueno, el otro ojito derecho. Yo lo siento, tíos. Aquí no parto pera. Antoine Griezmann, Atlético de Madrid, 120K. Yo estoy enamorado de Griezmann en el juego. Es un jugador que cada vez que lo veo, cuando me hago una plantilla nueva, digo, quiero ponerlo. Es así, diréis vosotros. Pero si hay mucho mejores, puede ser. Pero a mí me encanta. Croqueta, vaselina, espuela. Un control de balón de más de 90. Tiene pase en profundidad. Finalización acrobática. Tiene una conservación de 87. Es constante. Es un jugador muy móvil. Muy agradable de manejar. Muy sencillo. Muy cómodo. Es simple, pero es muy completo. Es un jugador muy completo también. Griezmann. Volvemos al caso Correa. O sea, es jugador de huecos. Lo mismo. Mi recomendación es SD. ¿Vale? Lo podéis poner de SD. Jugador de huecos. Desmarquito. A mí me parece un jugador muy, muy bueno. Muy completo. O sea, no te va a fallar prácticamente nada. ¿Vale? Griezmann. O sea, es un jugador que realmente no te vas a tener que preocupar por prácticamente nada. Finalización buena. Que no es muy rápido. Tampoco creo que sea muy lento. No es rápido, la verdad. Pero en general todo. Incluso no tiene un cabeceo tan malo. Muy completito. Yo lo recomiendo mucho. Me parece un jugador muy top para salir de ese banquillo. Pero os digo que muy, muy, muy top. Y obviamente por eso está el número 2. Y como número 1, chicos. Pues aquí es donde uno va a decir. ¿Pero cómo se te ocurre poner a este como suplente? No es que yo los ponga de suplente, ¿no? Que lo he explicado antes. Pero es que para mí es el mejor con as en la manga para sacarlo y reventar un partido. Hablamos de Erling Haaland. No se me ocurre un mejor nombre para liderar esta lista. Efectivamente Haaland tiene as en la manga. Efectivamente tiene remate primer toque. Y mirad la cantidad de cosas que hay aquí y que nos faltan que comentaremos ahora. Lo primero de todo. Estilo de Haaland es hombre de área. ¿Vale? No es cazagoles, que es mi estilo favorito. Pero no creo que vaya mal tampoco. Yo prefiero, sin duda, cazagoles, ¿vale? De todos los estilos, sobre todo para delantero centro. Tiene cabeceador, vaselina, tiro de larga distancia, contacto físico 88, velocidad 89, potencia de tiro más de 90, finalización acrobática, finalización 92, actitud ofensiva 90, es constante, es alto, fuerte, corpulento. Tiene todo para que este Haaland nos pueda reventar un partido. A mi modo de ver. Centro. Es que si no habéis jugado contra él, te lo va a rematar todo. Te lo va a rematar todo. Tiene recursos en el área, tipo vaselina, como habéis visto antes. Balón desde lejos, tiro fuerte y finalización 92. Oye, que el jugador se te pone en defensivo. Baloncito por encima, superas una línea y te la va a controlar, te la va a peinar, te la va a poder jugar de cara. O sea, luego es un jugador rápido, pasa el hueco, va a ser rápido. En el momento que salga tampoco tiene, la aceleración tampoco es mala de Haaland, obviamente es peor que la velocidad, pero pasa el hueco, te va a salir rápido. La verdad que me parece un jugador bestial para sacarlo desde el banquillo. Y un jugador en ese sentido total, obviamente, ¿qué le falta? Pues hombre, cosas le faltan. Obviamente no es un jugador, es un jugador tosco, las cosas como son. Pero creo que tiene todo para que se pueda reventar un partido en una segunda parte. Con darle a un simple botón que es el de centro, o sea, ya tienes peligro. Con darle a un simple botón que es el pase por encima, o dos, como queráis, es peligro, combinaciones. La verdad que no se me ocurre otro mejor. Y ojo, que ya sabéis que Haaland no es un jugador de mi estilo, lo sabéis. Ni Haaland, ni Sorlot, ni Beto. Pero creo que para mí es una evidencia. Bueno chicos, pues esta es mi lista, esta es mi top 8 de los mejores delanteros con as en la manga. Podéis entenderlo como mejores suplentes. Yo creo que el vídeo, el título que voy a ver, se va a entender. En el sentido de que yo no estoy diciendo que estos jugadores sean para jugar de suplentes. Para nada. Yo a Griezmann lo utilizo de titular, por ejemplo. A Haaland la mayoría de la gente lo utiliza de titular, por ejemplo. Y a la mayoría de jugadores que podéis ver aquí, los podéis poner de titulares. Por supuestísimo que sí, no van a perder nada. Así que es verdad que dejan de tener ese plus cuando tú los sacas desde el banquillo. Pero si a estos jugadores los pones desde el banquillo, o si a estos jugadores los quisieses poner desde el banquillo, a mí me parecen los 8 mejores. Desde mi punto de vista, no hay ningún jugador mejor que estos. ¿Hay otras opciones? Hay otras. ¿Me vais a decir nombres? Seguro. ¿Se me ocurren más nombres para poner aquí? Por supuesto, porque yo he hecho una lista amplia de jugadores, repasándolos todos, para saber cuál pondría yo, ¿no? Y obviamente van a ser muchos. Me los podéis poner aquí en descripción. Que sepáis que esto, obviamente, siempre tiene un punto de opinión, de subjetividad. He intentado ser lo más objetivo posible. He puesto jugadores que no son de mi estilo, como Beto, como Haaland, como Sorloff, por supuesto. Pero sin negar la evidencia. Me parece que son jugadores muy, 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 muy interesantes para poner desde el banquillo, con habilidades muy interesantes, con condiciones muy interesantes, y que os van a rendir, de verdad, muy, muy bien. Eso sí que os lo digo. O sea, ninguno de aquí os va a rendir mal para nada. Este es mi top 8. Poned de busto aquí, pues poned vuestro top 8. O podemos hacer una cosa. Vuestro top 3 aquí. El top 3 aquí debajo de, mira, para mí es este, este y este. ¿Vale? Lo ponemos aquí debajo. Recomendaciones también. Para más vídeos de este estilo. Aquí, 5 días a la semana, chicos, jugando a iFootball. Me pilláis, que me decís, bueno, pero es que quiero que juegues. Aquí me pilláis. Aquí es donde me veis jugar a iFootball. ¿Vale? En Twitch, 5 días a la semana. Un followcito se agradece mucho. Completamente gratis. Suscripción aquí al canal. Completamente gratis también de YouTube. Para seguir con este tipo de vídeos. ¿Por qué no mejores? ¿Y por qué no de manera más habitual? Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.